No me gustas, solo con el frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad, no hay nada que hablar No voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que sea de la verano Hoy he dejado mi teléfono Para no, Rubén, bájame la música por favor Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Bájame un poco más la música, por fin Tú puedes seguir, seguir grabándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndome No voy a seguir, seguir creyéndote Cierra la puerta, basta salida Y aunque la verdad yo nunca te esperé Yo ya estaba sola y sola Yo estoy bien, no necesito a nadie Voy a dejado mi teléfono Sí 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 Muchas gracias Sí Bueno, os dejo con todos los demás Muchísimas gracias Muchas gracias Yo estarán con todo el video Así que para que la gente Publica Buenas noches Buenas noches